Hola amigos de YouTube con un nuevo video de Apocalipsis Minecraft Bueno, como ven ya actualizamos nuestro Minecraft Aquí presente mi amigo Muero Mayo ¡Llevo un foco! ¡Sí! Como ven ya lo actualizamos ¡Ay, ya me bajé, güey! ¡Oy, era por eso la carta feliz! Como ven ya hay caballos, muchas cosas ¡Todo mejorado! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Avance el Apocalipsis Zombie! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Amarro mi caballito Vicente, ¿dónde estás, tío? No sé por qué le puse Vicente Es que así se llama mi tío Ya le puse Juan ¿Por qué de hecho? ¿Dónde estás? ¿Se lo ocurrió? Voy acá en el... Voy allá Voy allá O hacemos un video de gaucha No, Apocalipsis ¿Y de dónde se acaban los sopies? ¿Qué malo foco? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer este... ¡El último video de gaucha! Sí Bueno, no el último Porque más se puede hacer que hagamos otro Pero... En el próximo video casi... Bueno, tal vez hagamos uno de... ¿Cómo se llama? De... De... ¡Bla! Ese de correr caballos ¡Miren! 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 ¿Cómo la puse? ¡Miren! 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 A ver, ¿dónde está nuestro... ¿Dese? ¿Dese? Se mata a los zombis Ah, ¿nuestro bode? Ajá Ahí está el lado de ti ¿Qué no lo ves? Ahí, ahí, a la izquierda Izquierda, bueno Ahí está, a la derecha Ahí está ¿Por qué? A ver ¡Garra de cápsules! Bueno, no, luego Luego, al último Échale, échale Agarra tu arco Y si traemos a nuestros... Este, caballos Y ya para que nos vayamos más rápido O ya traes tú Ya, ya tú lo tienes ahí Bueno, ya, continúo más ¿Te guardo un tránsano? Eh, sí El arco ¿Y qué te di? A mí ya no Ah, no tengo carne No, tampoco Déjame rasco la espalda Qué rico ¿Qué estás pillando? ¡Qué estás pillando, güey! Ya no sé ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Que me regales, güero? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Si no, se va a hacer muy largo el video Sí, sí, tienes Aprieta ahí Ah, no, ¿tienes? ¿What the fuck? Bueno, voy a jugar comida Ya, ok Sí, voy ¡Muévelas! ¡Las muevo! ¡Las estoy moviendo! ¡Uh! Sí me voy a traer a mi caballo ¿Sí? Sí Para que no estemos... Para que sea más rápido Ah, mira No voy a hacer así Para que no voy a dormir ¿Tienes que ir a tu Vicente? ¡A tu Vicente, tío! ¡A tu Vicente está muy bien! ¿Qué? ¡Modo foco! ¡Ah! ¡Miren! ¡Las piedras no tengo! ¡Ah! Como ven Hicimos focos artificiales Ya hice eso Ah, los da lisita ¡Ay, hola, le pate! Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya vete Ab易ando tu caballo Rápido ¿What the fuck? Adiós, Vicente Adiós, Vicente Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós ¿Me quitas? ¿What the fuck? Te gané, E Perhaps Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Está saliendo su Vicente. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué me lo asimó? ¿Te caíste? ¿Así? ¡Vámonos! ¡Vicente! Está loco ese Vicente, tío. ¿Por qué? Te lo digo. ¡Me digas! Te lo dije. A ver. Te amarraría, pero no tengo... Vaya. Amáralo. ¿Qué es eso? ¿Y este pa' qué se lo voy a hacer si me hace otro accidente? No. Ah, le das y te golpeo. ¿Eh? ¿A qué no vas, bro? Bueno, allá voy. Vicente. ¿Cómo ven? Es la nueva actualización. ¿Es la última nueva versión? ¿Por qué sí? Próximamente haremos una de Stonomeiclub. Una de Portal. Sí, ya, continuemos. Vamos a iniciar con el Goucha. Ya todos van a saber qué es el indicador. Mi amigo güero no sabía qué significaba Goucha hasta que lo llevé a Don Agustín. Sí, no, güero. Presumido. ¿Por qué presumido? Confío. Sí, eso es chido. Contamos caballos. Nos fuimos de vacaciones. Les recomiendo que vayan a... a este... a Don Agustín. Sí, no, güero. Don Agustín. Sí. Ah, ¿viste cómo pasó por ahí? ¿Eh? Un segundo, ya ves cámara. No estoy viendo tu cámara, tío. Niap. Niap. What the fuck? What the fuck you meant? Caigo. Uh. Ay, ¿cuase te doy, viste? No. Pero no por dejar de hablar, pero es de concentración, amigos. Sí, pues perdón por callar. Perdonar, de perdonar. Perdonáis. Ay, yo pensé que te habías caído, bueno. Sí, va acá. What the fuck? What the fuck? Teddy, no se vuelve a meter al agua. No me das. Ay, que se me da. Ah, te quedo enterrado. What the fuck? Ah, te maté. Triste tu cabello para que vengas más rápido. No, 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 no. Segunda ronda. Voy. Ah, no, agarra mis balas, llegó. Agarra tus balas. Ahí están todos los que... Tengo dos en el carne. Llévame una valla que ya estás por ahí. Para que hagan barra mis Vicente. Hola, Gowlen. ¡Mórete! Tranquilo. No morirás. Eres muy fuerte. Continuemos con Apocalipsis, Marica. Que diga. ¿Otra vez tú, Gowlen? Quítate de mi vista, por favor. Eres muy súper chino. Ay, súper chino. ¿No me da eso, Gowlen? ¿Te estoy dando, güero? ¿Eh? Te estoy dando. Te estoy dando, entantitiendo. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué, güero? Ya. Agarra. Póntala. Te hace muy largo el vídeo. Creo que se quedó así. ¿El tectorán? ¿Tú lo tienes? No tengo nada. Checa mi inventario. Sí, ya, luego lo hago. Lo vemos. Acá fue, ve, por tu culpa me descaí. Sí, ya, luego, güero. Si quieres, ahorita me lo quito. Échale. Continuemos. Foto. Te doy. Me das Ay, viste como cayó, casi caí en mí Aquí está Tu pecho Tu pecho Estoy satisfecho con tu Era Rodolfo el reino Que tenía sonores Teddy, y no me acerqué ¡Ah, te maté de nuevo! Porque no tenía más Sufrencia Bueno amigos, esto va a ser todo Espero que ya se hayan suscribido a mi canal Y adiós, cuídense